Música Tocando Ceballos con Vega, Julio Se arrima Barcos, va Julio, lo levantó Carrillo, 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 Carrillo Tiro, Johan Julio Controla Daniel Viteri, la manda a campo Al contrario, buscando a Johan Julio, resultó bueno el control Johan Julio en profundidad para Betancourt en el área Y es la primera Betancourt Julio que descarga, buena pelota Se coló Perlaza, peligro de gol, viene el toque Martínez Borja Rebate de Julio, tiro, gol Gol Guerrero, el chique ante Hernández ahí está para meter Hasta buena, la tiene Johan en el centro El pase para Zunino Enganchi le pega hacia adentro Zunino Ahí está Julio Gol Borja que lo ve También correrá Johan Julio Anderson espera en el área Johan y Anderson Anderson solito Perlaza encarando Perlaza encarando Sigue Perlaza El balón queda para Julio Julio en su peligro La metió gol La metió gol La metió gol Prefiere meterla al área arriba para buscarla Nangonó que la peinó juntito Johan Julio va a levantar otro centro al área Aaaaaaahhhh Le viene Scott Se durmió igual alcanza a puntear y por el otro lado a Johan Julio Y atención que puede ser el empate de Julio Larco ¡Gol! ¡Gol! Scarla va al Chavo Cruz Ahí está Cruz ¿Quién puede centrar? Julio mete el tiro ¡Gol! ¡Golazo espectacular para Lolita! A la derecha con Marcos A Bayt y más Angulo en el juego Está ahí el cruzamiento en el área ¡Puede gritar! ¡Gol! ¡Gol! Richard Mina Daí con Romero Sin embargo en el centro Johan Julio, narco Johan Julio, amarga Johan Julio para decidir Johan Julio por el medio Angulo ¡Gol! ¡Golazo! La recuperación post pérdida Pelota por la derecha Angulo Ahora si Julio Ahora si Julio la metió ¡Gol! En el primer tiempo, el otro, Iván Vázquez se fue de la cancha hace un ratito nada más. Viene Liga de Quito por más, entró el primero y va a buscar más. Angulo, gol, gol. Julio bateu, fechado, desvío. Gol. No da para encarar. Nada, y olha ahí el Muñoz cruzando. Bola en área, Marília, ajeita, Johan, Julio, chute y a gol. Gol. Lleva el Manavita, ahora Piovi. Julio va a filtrar, viene Julio, pica Muñoz, atención, el Chubo Cruz, peligro, remató, tiró, gol. Larga, el cambio por la izquierda, se va el cenizo Ayala. Ayala para el centro, remate de Julio, golazo de bomba. Gol. Para Jordi, que la mete en profundidad, que pase. El remate, gol. Bastante peleado, pero por la condición del partido. A ver esa pelota para Julio. Julio frente al arquero. La levantó, la metió, la metió, la metió, la metió, golazo. Están despejando. Y queda para Góngora. Falló Góngora. Se viene Jochen Julio. Avanza, cruza la mitad del campo del juego. No hay quien lo pade. Está Liga aquí en la tercera. ¡Oh, golazo! ¡Gol! Martínez intenta un centro. Prefiero asociarse. El choclo que ve. El disparo. La baja en el área para el remate. Viene el gol y vino el gol de Julio. Viene el gol y vino 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 el gol y vino. Martínez spins into the attack, puts it on a plate and Liga de Quito take the lead. Renato sigue Renato. Renato que la meta es Julio, 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 Julio. Se saca el arquero, viene el empate y vino el gol y vino el gol y vino el gol. Y vino el gol y vino el gol.